Se bota, por lo menos se bota. Se bota, por lo menos se bota. Pero aquí quedó mentira eso, porque mira, esto es super amable, así lo que es. Porque eso, si eso te deja de dar vuelta, va a apuesta. Porque así es la realidad. ¿Tiene la otra palabra? ¿Viste para la nueva? Buenas tardes! ¡300!! Este es mi Christmas video Hola Pero como vas a esperar el video Sigue grabando Oh my God Gracias a mi polvo Por favor Mira, pero es que te coja este rabito Di hola Di hola ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta es la edición de todo el mundo Di hola ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Adiós.